Hola, ¿qué tal? Soy Virginia Dora Mística, Málaga y bueno, ante todo quisiera daros las gracias por participar en el anterior programa y este es mi segundo programa. ¿Qué quiero hacer hoy? Pues muchas veces cuando estáis en consulta, ¿de acuerdo? Porque muchas personas me preguntan qué es Aura Mística en sí. Aura Mística representa a mi persona, pero tengo una tienda que tiene este mismo nombre. Por ende y por obviedad, pues entonces yo paso consulta a nivel tarot, mediación y bueno, como ya dije en el anterior, pues otras cosas que también hago y que me dedico. Pero sobre todo también hago de maestría, ¿no? Maestra espiritual. Son muchas preguntas recurrentes las que me soléis hacer y bueno, pues para dar un poco de claridad a esas personas que muchas veces os quedáis a medio palabra porque a lo mejor se ha terminado la consulta y viene otra persona o porque no se puede profundizar, pues me he visto quizás con la libertad, si nos importa, pues de hacer un pequeño resumen de las que durante muchos años suelen ser las más recurrentes, ¿de acuerdo? Entonces tengo aquí una persona, ¿de acuerdo? Que se llama Leo y que me va a ayudar, si no te importa, a hacer las preguntas, pues eso. Tampoco son muchísimas, pero sí que es verdad que es la más reiterante de todos los últimos años, ¿de acuerdo? Entonces si no te importa, Leo, es la primera. Hola, hola a todos. Bueno, yo voy a hacer las preguntas a Virginia y bueno, ha empezado explicando qué es Aura Mística, pero ¿por qué ese nombre? ¿Por qué Aura Mística? Aura Mística tiene un sentido muy profundo para mí, ¿de acuerdo? Aura. Aura porque sí percibo y sí puedo ver el aura de las personas. El aura son energías, somos energía y eso no se nos puede olvidar. Imaginad hasta qué punto somos energía, que tenéis que pensar que una persona cuando fallece, casi de inmediato el cuerpo ya se queda frío y rígido. La energía es caliente, ¿vale? O sea, ya yo creo que eso nos hace pensar mucho. Somos puntos de energía por todas partes. Yo creo firmemente en el Aura, ¿de acuerdo? Entonces Aura tenía que ser el nombre. Mística, porque desde que tengo uso de razón, esto es muy asociada al misticismo. ¿Qué es el misticismo o ser mística? Pues personas que puedan tener la facultad, peculiaridad, llamarle como quieran, pues de entrar, vamos a decir, a una especie de trance o conexión de una, no sé, es que no sé cómo decir, como conectar con un yo superior de una manera bastante manifiesta y de una manera muy profunda. Es que esa palabra sé que a veces es compleja o complicada de responder. Entonces Aura, mística, lo dejaría solamente así. Así es como se llama mi tienda porque no podría ponerlo de otra manera. Otra pregunta muy recurrente que hemos visto que te hacen es, ¿desde cuándo sabes que eres vidente? Cierto, eso es una pregunta que yo creo que es rara la semana que no me lo hacéis, ¿no? La pregunta hecha. Con la edad exacta, sí que lo sé, son cinco años y quiero decir que quiero matizar que me voy a sentir siempre muy agradecida de ver nacido en la época de los 70 porque no había la tecnología que hay ahora que sería fácil de caer en su gestión y en esta vida hay que ser sobre todo objetivo para no sabernos manipular o distorsionar lo que es la realidad de lo que no es la realidad y no dejar de influenciar. Entonces yo he vivido de la primera a la segunda cadena cuando a las 12 de la noche ya no había tele y no teníamos tablet, internet, wikipedia, no tenemos nada. Además estos temas de hablar de evidencia o el mundo esotérico era como un tema muy, 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 muy oculto, ¿no? De ahí viene la palabra ocultismo, ¿no? Era todo como muy mal visto o tabú. Entonces, en cinco años. Podría decirnos por qué hay personas que se dan cuenta, ¿no? A ciertas adultas de que son videntes o sienten cosas diferentes que no han sentido antes. Se supone que uno nace ya con este dos, ¿no? Cierto. Cada vez tengo más alumnos o más alumnas, ¿vale? O personas que vienen a consulta y me hacéis esta pregunta, ¿no? Oye, Virginia, ¿por qué yo siento que... ¿por qué siento que siento? Fijaros, ¿no? Es un poco rizar el rizo, ¿no? Si yo antes no sentía, no sentía determinadas percepciones o porque noto cosas que antes no o porque me dan el pálpito de que algo va a ocurrir y luego ocurre o porque siento de que, oye, pues me estoy despertando una espiritualidad cuando no ha habido nada externo que me haya hecho que me interese en estos temas y, sin embargo, ahora, pues quiero explorarlo y quiero llenar el vacío que me crea el no evolucionar a nivel espiritual y solamente hacerlo de forma terrenal. Fíjate que con ese planteamiento que ustedes me hacéis, ya me estáis dando la respuesta, ¿no? Estamos lo vidente que desde que nacemos pues lo vamos desarrollando solo de forma innata y luego estáis las personas que a lo mejor, oye, pues en esta vida en concreta os ha tocado vivir cosas importantes terrenalmente para luego entender y aceptar lo que conlleva la espiritualidad, de tal manera que al final viváis las cosas de una manera equilibrada porque ni todo es tan bueno vivirlo de forma terrenal pero no se nos puede olvidar que también es malo vivirlo todo a nivel espiritual, solo y exclusivamente porque entonces estaríamos viviendo una vida vacía a medias. Es mi criterio, es mi punto de vista, son mis pensamientos, mis conclusiones y creo que es tan importante el equilibrio entre uno y otro. Es tan fácil a veces de desequilibrar que hay que saberlo trenzar muy bien, ¿de acuerdo? Pero ese es el motivo porque habéis tenido primero que tener vivencias terrenales que os lleven precisamente a esta parte. Tengas 50 años, tengas 60, tengas 45 o tengas 32 años. La siguiente, Leo. Bueno, Virginia, la siguiente pregunta es si crees en la reencarnación. Firmemente. Creo firmemente. Respeto a quien no crea. Yo creo que la reencarnación es algo que nos tenemos que plantear cada uno de una manera profunda independientemente de la religión que nos sintamos disculpar como más afiliada o más que nos resuene más, ¿no? Porque, por ejemplo, la iglesia cristiana, católica, apostólica no cree en la reencarnación. Yo estoy bautizada, he hecho comunión, estoy casada por la iglesia, pero sí, sí tengo la certeza de que existe la reencarnación, ¿vale? Para mí la vida y la muerte tienen que ser cogidas por igual en la mano. Eso es una cosa que también me preguntáis muchísimo. Por desgracia, por desgracia, y lo digo profundamente, la muerte es parte de la vida, igual que la vida es parte de la muerte. No es luz sin sombra y viceversa. Entonces, ¿creo en la reencarnación o en una siguiente vida? Sí, sí que lo creo. Igual que creo que hay personas que están mucho más reencarnadas que otras. Si os estoy diciendo, lo voy a decir siempre, de hecho, es algo que en otro, pues, más adelante que me gustaría abarcar exclusivamente, porque si me queréis poner preguntas y comentarios, pues, hacemos un programa exclusivamente, pues, para hablar, si os parece, sobre la reencarnación, hablar qué ocurre realmente después de la muerte y por qué empezamos otra vez el ciclo del si ya he vivido, por qué me toca nacer otra vez. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? Para mí tiene mucho sentido, pero yo creo que eso daría para un programa entero. Firmemente, entonces, lo digo de manera superficial, porque es una pregunta que me hacéis muy frecuentemente, pero es uno de los programas que tengo pendiente para abordar, ¿vale? Otra pregunta también muy recorrente es la de si una sanadora también es vidente. Yo siempre hablo desde mi percepción. Para mí, por supuesto, que una sanadora pertenece al árbol de la videncia. No es por hacer logos ni publicidad gratuita sobre mi tienda, pero precisamente, precisamente, quien había estado en ella, o metéis en mi Facebook o en mi Instagram, ¿vale? Vas a ver de forma recorrente de que siempre ahora mística que tiene. Mi insignia es el árbol de la vida. Para mí, como todo lo que entendemos bien y con profundidad la espiritualidad, el árbol de la vida es el crecimiento terrenal y a la misma vez también el espiritual. Se fusionan, son necesarios, aunque los conceptos son a veces diferentes. Por tanto, la videncia, para mí, yo la definiría como un árbol. Un árbol, para mí, donde hay dos grandes ramas, que son las dos ramas más importantes, ¿vale? Una sería la vidente medium, la que está más en contacto con los difuntos, con los seres amados que ya no están, espíritu, cada uno que les llame como desee. Y luego está esa otra rama, también muy fuerte, que abarca la palabra sanadora. Sanadora que no curandera, ¿vale? Para mí la palabra sanación tiene una profundidad muy grande y no una persona que diga, oye, es que yo hago reiki y asociamos solamente con los chakras. Reiki es una palabra japonesa que significa sanación, no solamente de los chakras, sino de todos los puntos de energía, que vuelvo a decir que somos más de 200 puntos de energía. Para mí, las dos ramas más importantes dentro del mundo de la videncia, y si tiene todo mi respeto, son estos dos, ¿no? Medium y medium, porque al fin y al cabo, para mí, la sanadora también es una manera de mediar y de ser medium. Cuidado, no menosprecio a las demás otras videntes que tocan otros canales y otras herramientas, o ellas mismas son las... porque yo me siento como una herramienta, como un instrumento. Un árbol no se crea con simplemente dos ramas fuertes. Nunca infravaloremos, disculpad, las otras pequeñas ramas, porque si no, no sería un árbol completo. Aquí todas somos iguales. Se habla muchas veces que hay videntes mayores y videntes menores. ¿Qué significa eso y qué diferencia hay? Vale. La vidente mayor se define como uno de esos palos que he dicho antes, ¿no? Como una de esas dos ramas, que son las más fuertes, ¿vale? Que a veces, entre comillas, somos como una arteria. Una arteria, ¿qué quiere decir? Pues que no solamente tenemos la facultad de hacer esto, que es nuestro fuerte, sino otras muchas pequeñas canalizaciones, canales que podemos tocar, ¿vale? Pero realmente, para mí la vidente mayor es la que nace y se va desarrollando sola a una edad muy temprana, que tenga miedo, que es una palabra que está muy asociada a las personas que lo hemos desarrollado muy pequeñas. Tengamos miedo o no, lo tenemos que seguir aceptando, evolucionando y poniéndolo antes o después en práctica. Vidente menor es la que se siente de que ha despertado más tarde, ¿vale? Nunca ha estado dormida, realmente ha estado letargo. Ya lo he contestado anteriormente, tenía que hacer cosas terrenales importantes en esta vida y luego les toca despertar, por así decirlo, más tarde. Pero vuelvo a decir que al final las dos somos igual de importantes. Lo único que también voy a matizar también que un evidente menor, a lo mejor de pequeña, pues lo ha tenido muy fuerte, muy desarrollado y ha pasado miedo y se le ha respetado. Se le ha respetado, la ha metido en ese pequeño letargo y cuando le ha llegado la hora adecuada, ya te despertamos para que ejerzas aquello que tenías que ejercer en esta vida, ¿vale? No sé si a lo mejor me he expresado bien. Ustedes dejadme los comentarios, ¿vale? Y ya luego yo voy contestando. Puede un ver ver personas que, bueno, que ya no están entre nosotros, ¿no? ¿Y de qué forma podríamos darnos cuenta de que ellos están percibiendo? Sí, bueno, es un recurrente también, ¿no? De que muchas personas me dicen, oye, es que tengo un niño pequeñito que tiene siete, ocho meses, ¿no? Un añito. Y se quedan mirando solo una esquina o un pasillo y se ponen a hablar solo o a jugar o a reírse como si alguien le estuviese haciendo algo, ¿no? Como si hubiera una interactuación y, claro, los adultos se quedan mirando y diciendo de quién se ríe, con quién juega. Lo más fácil es tener esa facultad cuando somos pequeños. Vuelvo a insistir, cuando vamos ya, teniendo toma de conciencia y vamos perdiendo quizás un poquito más la inocencia, pues algunos lo pierden definitivamente, otros caen en letargo, otros lo siguen desarrollando, ¿vale? Yo he visto muchísimos casos de personas que a lo mejor no han visto fotos de sus abuelos que están difuntos o de seres amados. Se les han hablado mucho de ellos, pero ellos no lo han visto visualmente porque no ha habido fotos o, oye, porque causa dolor o porque no ha habido o por muchos motivos. Y el niño o la niña te dice, oye, está aquí el abuelo o el yayo o el yeyo y te dicen como lo ven, con su media lengua, pero, oye, te están explicando y es cuando te quedas un poco como, ¿cómo es esto posible? Pues, señores, es posible. ¿Puede un evidente ver el pasado? Sí, eso sí. Un evidente puede ser, puede ver perfectamente el pasado como el presente y el futuro, ¿de acuerdo? O sea, un vidente es ver, ver. Y de hecho, creo personalmente que más fácil es ver el pasado simplemente porque ya ha sucedido. Entonces, como es algo que ya ha ocurrido, es muchísimo más fácil identificar que prever el futuro, como inmediato que sea. Inclusive el presente, si tienes un quebradero de cabeza, estás pasando por una mala situación, pues es lo que estás viviendo ahora. Un evidente tiene que saberlo ver. Siempre que se ve una sombra, ¿quiere decir que estamos viendo el espíritu malo? No. Eso también quiero dejarlo claro, ¿vale? Muchas veces hay personas que me dicen, uy, que estaba frenando la cocina y de repente he visto de perfil, pues como una sombra, ¿no? O echaba acostada, todavía no me había quedado realmente dormida. Y, oye, que he sentido y he abierto los ojos y he visto una sombra. O sea, vamos a ver, mientras tú no sientas que esa sombra que has visto o has percibido te transmite intrusión, ¿intrusión qué es? Pues que venga, vamos a hablar de una manera coloquial, de mal rollo, ¿no? Que venga de mal rollo, es decir, no te está transmitiendo maldad, no te está transmitiendo el peligro de te voy a hacer algo, ¿de acuerdo? A veces, muchas veces, en nuestra vida cotidiana, por desgracia, nos cruzamos con personas y decimos, uy, qué mal rollito da esta persona, que me voy a quitar, que da la sensación, pues que me va a robar, me va a hurtar o me va a hacer algo, ¿no? Pues esto es exactamente lo mismo. Hay personas que, a lo mejor, de manera puntual, podéis tener la percepción de poder ver esa forma, pero tu ojo, tu tercer ojo, no está preparado, o tu ojo ocular físico, no está preparado para ver la forma y la luz de esa persona que ya está difunta, ¿no? Hayas sido una mujer, hayas sido un hombre, sea un chico, sea una chica, entonces hay que saber diferenciar, ¿no? Cuando una sombra que sí siente que te invade el pánico, el pánico, pero porque te invade realmente el peligro. Es que una cosa que te voy a dar el pánico porque te dé miedo, porque, oye, nunca se te haya presentado una sombra y, hombre, no es plato de buen gusto. Nadie se acostumbra a esto, ya lo digo yo de antemano, pero si tú no ves y sientes eso, darle una normalidad a algo que entiendo que no es lo normal, pero no se trata de algo amenazador. Esa sería quizás la palabra que utilizaría, ¿no? Si no sientes que es una figura amenazante, entonces no es alguien que venga a hacerte daño, ¿vale? Simplemente que no tienes la cualidad o la facultad de ver la luz, la forma, la figura que esta persona, pues, a lo mejor ha tenido cuando terrenalmente estaba viva, ¿vale? Otra pregunta, ya leo. ¿Qué es un viaje astral? Un viaje astral, madre mía. Esa pregunta, yo creo que es la pregunta universal. Espero poderlo resumir, ¿vale? Y es fácil, es fácil. Porque muchas veces me decís, wey, es que me meto en tal canal y dice una cosa, ahora me meto en otro, me hablan de otra cosa, he visto un documental y al final me venís con la cabeza hecho un batiburrillo, ¿no? Mira, es algo que es muy simple, es decir, hay personas que hacen viaje astrales porque tienen esa capacidad de hacerla de forma consciente y la buscan inclusive. Yo no invitaría a hacerlo a nadie, de forma, porque quiero hacerlo, ¿vale? Pero se puede hacer de forma inconsciente. Un viaje astral normalmente se hace cuando una cree que está dormida. Yo le digo a eso estado de vigilia, ¿no? Cuando, pues, oye, todavía no han entrado en la profundidad del sueño, pero todavía tenemos un pequeño estado de conciencia. Pues, somos energías, como lo dije anteriormente, pues, como si parte de nuestra energía se sale un poquito del cuerpo y podemos interactuar. Llámale frecuencia, dimensión, llámale como tú quieras. De hecho, a veces me vienen personas que me dicen, oye, es que yo duermo muchísimas horas, pero me levanto muy cansada. Me he hecho analíticas de sangre, me he hecho pruebas, pero es que no me encuentran absolutamente nada, ni yo me encuentro depresiva, ni ansiolítica. No hay nada que me haga estar todo el día tan cansada. Y yo siempre pregunto, ¿te sueles despertar con un sobresalto de forma normalmente recurrente? Y ya me decís que sí. Entonces, muchas veces le digo, en broma, es que has hecho un aterrizaje de emergencia. ¿Eso qué es? Digo, pues, esto es como una Coca-Cola, ¿vale? Y siento si estoy dando una marca. Bueno, es como si tuviéramos una botella de refresco con gas, la movemos muy fuerte y la parte de energía que no estamos controlándola sale como un tapón. Pues igual entro y viene el sobresalto. Un viaje astral es eso, parte de mi energía durante un cómputo de tiempo. Está fuera, vamos a decirlo de una manera un poco coloquial o así muy, muy directa, ¿no? Pues hemos estado de parranda, ¿no? Hemos estado fuera y luego tenemos obviamente que volver esa parte. Pero estamos bastante cansados, es un recurrente. Otra preguntilla, por favor. ¿Por qué a veces se sueña con difuntos o con personas que ya no están? Mira, eso, eso precisamente está asociado con los viajes astrales, ¿de acuerdo? Cuando yo he dicho que esa parte de energía se sale del cuerpo y vamos como en otra dimensión o otra frecuencia, podemos interactuar, pues eso, con personas que ya no están entre nosotros. Incluso ver sitios que una dice, ¿yo qué hago aquí, no? Si esta casa ya se reformó, esta casa ya se vendió, ¿por qué vuelvo a estar aquí? ¿Por qué veo estos recuerdos? ¿Qué hago? Siempre voy a decir una cosa, es muy fácil diferenciar un viaje astral de un sueño. ¿Por qué? Fácil, la respuesta es muy simple. Un sueño no se razona. Tú estás soñando y tú no estás razonando. Es decir, si yo tengo un sueño maravilloso donde estoy en un palacio, no sé, en un momento princesita, yo no estoy diciéndome a mí misma, uff, ya mismo va a sonar el despertador y empezamos la jornada. Yo me dejo llevar y cuando te despiertas a veces te acuerdas y otras veces no. Cuando estamos dentro de un viaje astral, que es lo que realmente está ocurriendo, no estamos soñando, estamos fuera, parte de nuestra energía, en una frecuencia o en una dimensión diferente, ya como cada uno lo quiera definir. Ahí sí lo estamos razonando. De hecho, decimos, ¿y cómo puedo estar hablando contigo si te moriste? ¿O qué me estás diciendo? ¿O te estoy dando un abrazo? Y se te queda el recuerdo, lloras. Y muchas veces me decís, Virginia, me han enseñado lugares, he visto cosas, no entiendo. Todos son como metáforas. Es cierto que el mundo espiritual a veces es complicado, es complejo. Y a veces es como si estuviéramos en Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Es todo como muy rocambolesco, muy caótico. Y hay que saber interpretar muy bien esos astrales. De eso que muchas veces uno dice, oye, yo ya he soñado que esto lo he vivido. ¿Vale? O estoy viviendo algo que he soñado. O yo he soñado ya que he estado en este lugar. Y a lo mejor tú no has viajado anteriormente físicamente a ese sitio. Pero te suena absolutamente todo. Y tú lo estás razonando. Solo razonas cuando estás en ese astral. Entonces ya sabes diferenciar una cosa de otra, ¿de acuerdo? Otra pregunta. Tú me dices, Leo. ¿Qué siente un evidente cuando es una niña muy joven? Bueno, se es una niña o se es joven. Te lo voy a resumir en una sola palabra porque mucha gente me dice, oye, qué suerte tienes. Todas las cosas que tú haces. Es como que, mira, cuando una es joven y es pequeña, la verdad voy a ser muy, muy honesta. Y ahí sí que me pongo bastante seria. Esto se vive al principio como si fuera un estigma, ¿no? Porque no lo entiendes y pasas miedo. Si lo tengo que resumir, la palabra es miedo e incomprensión. Y yo he tenido la gran fortuna, la gran fortuna de tener una madre, como la copa de un pino, que ha normalizado, unos tiempos, insisto, que no somos de ahora, algo que no era habitual ni era normal. ¿Pero qué siente una realmente? Miedo. O sea, si te lo tengo que decir tal cual, entonces hasta llegar aquí, mi camino no ha sido fácil para nada. Y yo que el de casi ninguna vidente toque la rama que toque, ¿vale? La infancia nunca es fácil ni la juventud. Porque siempre nos sentimos un poco diferentes, ¿vale? Es lo que se siente. Bueno, hay muchas preguntas, ¿vale, Virginia? Pero vamos a cerrar, si te parece, ¿no? Con una mucho más personal, ¿vale? A ver. Y es en qué crees tú, en qué crees, Virginia, y cuáles son tus creencias religiosas. Bueno, mis creencias religiosas nacen dentro del catolicismo, en un principio, ¿de acuerdo? Pues porque, insisto, de que vengo de una familia bautizada, comunión y todas las cositas, ¿no? Vamos a ver si llevo esto. Esto es parte de un rosario. Yo creo en todo realmente, ¿no? Tengo creencias propias. Por eso muchas veces de broma digo yo creo en todo y no creo en nada, ¿no? En mi actual yo creo en todo porque he estudiado muchísimas religiones y al final cada uno nos lo cuentan de una manera diferente, pero nos cuentan prácticamente una misma historia. Pero entonces yo creo en todo, es decir, para mí se me merece mi respeto religiones como el islam, el hinduismo, el catolicismo, el judaísmo. No tienen por qué son todas grandes religiones. También hay otras clases de religiones que a una persona la denominan como paganas y también son maneras de creer y de contribuir existencialmente, ¿no? Pero si me tuviera que definir en una sola palabra simple y llanamente cristiana, con el respeto que insisto que le tengo a todas las demás religiones porque cualquiera que viene aquí se puede encontrar Buda, que se puede encontrar que a veces llevo un malá, un rosario budista. Podéis encontrar aquí Ganesh, al que le tengo puesto por su ofrenda y tengo mis manos de Fátima, ojo turco, candelabro judío. Eso desconcierta mucho a muchas personas y por eso lo entiendo, ¿no? Me entiendo que me preguntéis qué religión es la mía. Pues tengo religión propia, sinceramente tengo religión propia porque tengo unos pensamientos sobre la percepción de la vida y a lo mejor únicos, pues los míos, los que a mí me han llevado hasta aquí, ¿no? Tengo religión propia, que hay que ponerlo en título solo y exclusivamente en una palabra, que es la parte que quizás con la que me siento más identificada, cristiana, pero también creo en todas las demás religiones. Si me quiere decir multiteísta, pues entonces sería multiteísta, ¿de acuerdo? Y creo que no habría más preguntas, ¿no? Porque es que... Bueno, hay un sinfín más, pero no vemos... Sé que hay muchas, pero tampoco es... Hemos hecho un resumen de las más recurrentes, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo vamos a concluir este vídeo. Sí que os invito, vuelvo a decir, de que, oye, pues si os ha gustado, pues que le dejes un me gusta. Si no os gusta, también podéis poner un no me gusta, siempre con respeto, porque yo siempre voy a tratar este canal con seriedad y con todo el respeto, que os merecéis todo y también espero recibir el mismo respeto y, bueno, pues estoy abierta también a los comentarios, ¿de acuerdo? Y, bueno, si me queréis dar ideas o qué clase de vídeos queréis que trate, pues aquí estoy. Así que, como siempre os digo, y será siempre un reiterante cada vez que voy a terminar un vídeo mío, Bueno, sigo diciendo que la vida está para soñarla, para amarla, para ponernos nuestras metas, para nosotros decir dónde está la luz. Y la luz, cuando la vemos nosotros, no tienen por qué verlas a otras personas. Es nuestra luz, es nuestro faro y que nadie nos diga que ese no es el camino, que estamos equivocados, ¿vale? Si tu corazón y tu razón te llevan a ese sitio, ándalo, sueñalo y vívelo. Buenas noches, soñadores. Buenas noches, soñadores.